Es el momento de escuchar la participación de Manuel Conde, buenos días compañero. Buenos días a nuestro coordinador José Luis Mendoza, a este gran equipo de comunicadores que hoy transmite, que hoy comunica, que hoy expresa sus ideas desde Santiago de los Caballeros, al equipo técnico que hace posible la transmisión de este espacio, a la dirección de este medio, don bienvenido Rodríguez Durán, bienvenido Rodríguez León, Isabel Rodríguez, y sobre todo al pueblo dominicano que siempre nos dispensa su atención en este programa de más influencia, de más incidencia de la radio dominicana, el gobierno de la mañana. Señores, el Departamento de Estado ha publicado un informe, que es el informe sobre los derechos humanos, que elabora conjuntamente con la oficina que versa sobre la democracia, derechos humanos y los asuntos laborales. Esta es una radiografía que publica el Departamento de Estado con cierta periodicidad, y ejerce, o más bien aplica, una serie de técnicas para copilar, compilar información respecto a ciertas áreas vulnerables, esencialmente vinculadas a los derechos humanos. En esta radiografía trata o hace un análisis sobre el estado actual de los derechos humanos en la República Dominicana, trata el tema laboral, cómo ha evolucionado y cuál es el estatus actual que se tiene en cuanto a los avances en las relaciones laborales en la República Dominicana, por igual analiza el tema penitenciario y el tema de la libertad de expresión. Sin dejar fuera la justicia, la situación de la justicia en los últimos años, y el análisis que hace, o más bien la percepción que recoge de la situación de la justicia, luego del cambio de gobierno, luego de asumir el poder, Luis Abinader. El informe es bastante, digo yo, detallado. Algunos elementos pudieran ser cuestionados, pero en términos generales, creo que brinda una adecuada radiografía de la realidad en la República Dominicana. Pero como es tan amplio, me voy a centrar solamente en algunos de sus aspectos. Voy a hablar brevemente respecto a la situación de la justicia que manifiesta y en lo que tiene que ver con la situación de los derechos humanos, muy específicamente con relación a los llamados intercambios de disparos y sus nefastos resultados en el periodo comprendido entre el año 2010 y 2021 y la situación penitenciaria. En cuanto a la justicia, también vamos a hablar brevemente, y es con lo que quisiéramos comenzar. Lo primero es que este informe, si bien esgrime algunas críticas con relación a la justicia, está afán dirigida esencialmente a la necesidad de lograr una pronta justicia, con los retrasos que se produjeron, los inconvenientes que se generaron a consecuencia de la pandemia, pues la implementación del sistema, vamos a decir, informático o a distancia, las llamadas audiencias virtuales, no tuvo el éxito ni el impacto que se esperaba en la República Dominicana, se confrontaron serias dificultades y esto se reflejó en un deterioro de lo que es el Estado de Derecho de la República Dominicana. No deja de reconocer el esfuerzo que se hizo por que se produjera o continuara el sistema judicial durante este tiempo de la pandemia, sin embargo, no fue, tal y como lo refleja el informe, lo exitoso que esperaban los usuarios en la República Dominicana de ese sistema. Por igual, sigue siendo crítico o crítica el Departamento de Estado en este informe a la situación que presentan en la justicia dominicana de retrasos en el conocimiento de los procesos judiciales, acusando o señalando muy especialmente lo que tiene que ver con la justicia civil. Esto es un tema que preocupa al Departamento de Estado, es una realidad que podemos constatar y que se requieren acciones puntuales para resolver estas problemáticas que aún se producen en la República Dominicana. Pero hace un reconocimiento que quisiera hacer una lectura textual en lo que tiene que ver con el avance en la independencia del Poder Judicial y en la independencia del Ministerio Público. Y dice el informe, y vamos a tomarlo textualmente, que establece textualmente que la ley prevé un Poder Judicial independiente. Y en comparación con años anteriores, los observadores independientes señalaron que por lo general el gobierno respeta la independencia e imparcialidad del Poder Judicial. El presidente respetó la independencia de la Procuraduría General de la República y dio instrucciones a los altos funcionarios para que hicieran lo mismo. Además, los observadores independientes señalaron que el Poder Judicial comenzó a investigar casos de corrupción y narcotráfico de alto nivel, incluidos casos que involucran aliados del gobierno. Ese texto continúa y hace un reconocimiento específico a ese tema del respeto que ha mostrado a partir de este momento el presidente de la República con relación al Poder Judicial y a la persecución efectiva que se ha hecho de los actos de corrupción. Creo que es un reconocimiento que es significativo, es una valoración importante y que no puede pasarse por alto. Pasa a continuación a señalar y reconocer que no obstante haber vinculados al gobierno que fueron señalados en actos de corrupción, señala el caso de la lotería y señala el caso de Review, del general, esos dos casos específicos para reconocer que no obstante ser parte de esa administración, se tomaron decisiones primero para apartarlos de su cargo y segundo para iniciar acciones judiciales y que se sometieran a la justicia. Bueno, es tan así que ya uno de ellos va a enfrentar el caso de Dinsen en los próximos días, una audiencia preliminar y el otro proceso ya está a punto de concluirse la fase preparatoria. Y sin más, decir también que se ha avanzado de forma significativa en persecución de actos de corrupción en la anterior administración. Y eso es una inflexión importante en ese informe. Dice que a partir de estos años hace una distinción entre la forma en que se respetaba la independencia en los años anteriores y a partir de la gestión del actual presidente de la República, Luis Abinadere. Es bueno subrayar ese aspecto. Cuando dice en comparación con años anteriores, se observa el respeto a la independencia del Poder Judicial. Y yo creo que si bien hay críticas dentro de ese informe que vamos a señalar, aspectos que son cuestionables y que como país tenemos que superar, es un reconocimiento importante y esperamos que se siga en ese orden, que se siga en ese sentido. Yo creo que saca, si uno le quiere poner una nota, saca un 70 ahí. La lucha contra el gobierno en materia de lucha contra la corrupción, en función del informe del Departamento de Estado. Porque reconoce Estados Unidos la labor que ha desempeñado esta gestión para combatir la corrupción, sobre todo en lo que tiene que ver la corrupción en el gobierno anterior. Ahí se lo destaca, lo reconoce. De alguna manera lo que está diciendo es, han cumplido con las indicaciones que nosotros dimos, la sugerencia que hicimos en ese sentido. Pero todavía falta mucho, ahí mismo le dicen. Hay un problema todavía en la presente gestión con el tema de la corrupción. Incluso hay casos que se están denunciando otra vez hoy mismo. Por un lado les reconocen, pero por el otro les reclaman que todavía hay mucho por hacer. Es correcto. Y yo creo que para eso debe servir... Eso da 70 más o menos. Yo entiendo que es correcto. Y para eso debe servir este tipo de informes, que muchos lo miran como una intromisión. Cualquier observación que haga cualquier entidad de cualquier parte del mundo debe verse como positivo. Y cualquier recomendación para nosotros mejorar como país debe ser visto con buenos ojos. Y creo que ese es el espíritu del Departamento de Estado cuando hace este tipo de publicaciones. Que si bien en el ámbito de la justicia, de la independencia judicial, de la persecución, de la corrupción, da una excelente nota a la República Dominicana y hace un reconocimiento especial al actual gobierno en el plano de la independencia judicial, bueno pues también hace otras críticas. Y ahí quizá quisiera rápidamente concluir con la parte en la que no sacamos tan buena nota. Y es con relación a la crítica que hace al señalar que dentro del año 2010 al 2021 se ha notificado y especialmente hace referencia a la fuente, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos que ha denunciado que en supuestos intercambios de disparos han muerto más de 4.000 personas, más de 4.000 personas en estos famosos intercambios oscuros que de ninguna manera podemos compartir que esto sea correcto. Y hemos sido críticos, bastante acres, a estas situaciones de ejecuciones extrajudiciales. Es un tema que hay que superar, que hay que trabajar. Hubo casos que tomaron connotación pública, el caso de Joel Díaz y Elizabeth Muñoz, que fueron en un intercambio bastante dudoso, todavía pendiente de esclarecer, no nos creemos las versiones oficiales que han salido. ¿Qué dudoso es el asesinato de los dos factores ahí? No, no, dudoso en el sentido de la forma en que... Pero hay no hay duda, fue una ejecución, hay no hay duda, ¿cuál es la duda de eso? Bien, en ese orden son situaciones que se tienen que superar, que se tienen que mejorar, y si bien reconoce el informe, los avances que se han tenido, la implicación que ha tenido el presidente de la República, que se ha tenido desde el gobierno para mejorar la situación de la Policía Nacional, es bueno señalar que falta un camino, un trecho importante por recorrer. Y creo que estas recomendaciones no pueden quedar en el olvido. Hay un interés, y hay que reconocerlo, de que se mejoren las fuerzas del orden. Se está invirtiendo, se está procurando mejorar de forma significativa la Policía Nacional, pero entiendo que no es suficiente. No se puede bajar la guardia. Exhortamos en ese orden a tomar las recomendaciones que de manera positiva hace el Departamento de Estado para que estos aspectos, que si bien se están de alguna manera intentando mejorar, falta mucho y se requiere que se ponga un poquito más de empeño para alcanzar la Policía Nacional que este país y que este tiempo merece. ¡Llévatelo cundo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!